Hace ocho años tuve cataratas. Las cataratas son una enfermedad en los ojos que te nublan la mirada, que no te dejan ver las cosas como son. Sientes que tienes como telarañas en los ojos. La cosa es que después de un rato te acostumbras. Con un poco de incomodidad sigues viviendo con la mirada nublada. Te parece normal. Pero en algún momento pasa algo, se agravan y sientes que no puedes seguir así. Sientes que tienes que operarte. Después de eso, uno no solamente mira mejor, con más colores y con más texturas, sino que curiosamente uno siente que oye y hasta piensa con más claridad. Yo pienso que pasa algo parecido en el mundo. Vamos por la vida con nuestras cataratas. Y las telarañas son nuestros sesgos inconscientes, que no nos permiten ver la realidad como es, que nos nublan la mirada. Los sesgos inconscientes, que a su vez generan los roles para diferentes grupos, como los roles de género, son las telarañas con las que vamos caminando. Pero déjenme hablarles un poquito de los sesgos inconscientes. Los seres humanos, en la evolución, hemos desarrollado la capacidad de reconocer patrones. Esto nos permite navegar eficientemente las enormes cantidades de información que recibimos. Esos patrones los hemos adquirido con la crianza, la educación, los libros, las películas, los amigos. En general, con todas nuestras experiencias. Esos patrones nos generan sesgos. Sesgos que la mayoría de las veces son positivos. Como por ejemplo, cuando vamos caminando por una calle y escuchamos el sonido de un bus acelerando, automáticamente, sin pensar, nos alejamos de la pista para eliminar la menor posibilidad de ser atropellados. Sin pensar. El problema es que a veces tenemos estos sesgos inconscientes respecto de grupos. Y ahí los efectos pueden ser terribles. Como cuando pensamos que las mujeres no son buenas en matemáticas o que un hombre de origen afro solo puede tener éxito en los deportes. Los sesgos de género, más los roles, hacen que pensemos que las mujeres son de cierta manera, que son buenas para unas cosas, que son malas para otras. Y a partir de eso, tomamos decisiones que tienen costos personales y sociales muy grandes. Estos roles pasan en todos los ámbitos. En el ámbito académico, en el ámbito social, en el ámbito laboral. Tenemos, por ejemplo, los estudios que lleva adelante Mazarin Banaji. Ella era la directora del Departamento de Psicología de Harvard y después ha estado trabajando en el Departamento de Admisiones tratando de eliminar los sesgos inconscientes de género y de clase en los procesos de admisiones. Y ella nos estuvo asesorando en la institución en la que yo trabajo para lidiar con nuestros propios sesgos de género. Ella nos retó a llevar procesos de selección de personal anónimos. Los candidatos no tendrían su nombre, sino un número, y se eliminaría de su currículum toda referencia que pudiera revelar su género. Solo con eso, la cantidad de mujeres que pasó a la etapa de entrevista se incrementó muchísimo. Para nosotros fue un shock pensar que nuestros sesgos de género y asignación de roles había hecho que tuviéramos un trato diferenciado entre hombres y mujeres perjudicando a las mujeres. Lo que pasó en mi organización no es un caso aislado, es simplemente el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Hablemos un poquito de los roles de género. Todos sabemos que la mujer tiene el rol de cuidado. El cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los adultos mayores, de cualquier familiar en discapacidad, el cuidado de la casa con todo lo que eso implica. Lo que tal vez no sabemos es que, al menos en el caso del Perú, todo ese tiempo que requiere el cuidado cae en 73% del tiempo en las mujeres. Esto nos lo dice la OIT, de cada 10 horas, 7 horas y media la ponen las mujeres. Es claro que hay un desbalance, pero también es como si siguiéramos con nuestras cataratas. Nos nublan un poquito la mirada, es un poco incómodo, pero ahí seguimos, vemos las cosas normales. Pero igual que con mis cataratas, yo siento que llega un momento en que la situación es insostenible y tenemos que actuar. Yo creo que la pandemia es justamente eso, porque la pandemia ha desnudado los frágiles que han sido los avances en términos de igualdad y de equidad. Sí es cierto que se había avanzado mucho en esto, pero también es verdad que se ha retrocedido muchísimo, tal vez décadas de ese avance a causa de la pandemia. Veamos un poco de esos números de la pandemia. La primera línea de defensa son los médicos y las enfermeras. De ese grupo, el 70% son mujeres. Hago un pequeño paréntesis. Decimos médicos y enfermeras en femenino, justamente asociando a que el cuidado y la asistencia es femenina. Cierro mi paréntesis. Entonces decía, 70% del grupo que está en la primera línea de defensa son mujeres. Pero además, la pandemia ha traído consigo el confinamiento y el confinamiento es esta debacle económica. Y la debacle económica ha traído quiebras, pero sobre todo despidos. La consultora McKinsey nos dice que la posibilidad de que una mujer pierda su empleo en función de la pandemia es el doble a que lo haga el hombre. Y en el Perú, la estadística de la encuesta de empleo nos dice que estamos casi en ese mismo ratio, casi el doble de empleos perdidos por las mujeres. ¿Por qué pasa eso? Porque las mujeres son más baratas de ser despedidas. Es más barato despedir a una mujer que a un hombre. Y eso porque las mujeres tienen en promedio menos tiempo en empresa. Abro otro paréntesis. Eso pasa porque las mujeres a lo largo de su carrera dejan el empleo para hacer temas de cuidado, el cuidado de la familia, la maternidad. Además, pasa porque las mujeres son mayoría en esos segmentos del empleo que están más golpeados. Pensemos turismo, pensemos restaurantes, hoteles. Pero una vez que la mujer perdió su empleo, es mucho más difícil para ella poder recuperarlo. ¿Por qué? Porque las mujeres están súper ocupadas en la pandemia. Son las que apoyan la teleescuela. Tienen que cuidar a más adultos mayores que hoy día están más recluidos que nunca y con menos posibilidades de ayuda. También porque es más difícil tercerizar las labores del hogar en medio de la pandemia. Entonces las mujeres simplemente no tienen la cantidad de horas que se requieren para poder regresar al empleo. Antes de la pandemia, ONU Mujeres nos decía que entre 2019 y 2021, 2,7% de mujeres dejarían la pobreza. Después de la pandemia, el mismo ONU Mujeres nos dice que eso no ha ocurrido, sino todo lo contrario. 9,1% de mujeres entraron en pobreza. Esas son 47 millones más de mujeres pobres en el mundo producto de la pandemia. Pero ahí no acaban las malas noticias. La violencia doméstica también aumentó por el confinamiento, por la frustración, porque hay menos posibilidad de auxilio, porque hay menos posibilidad de denuncia. Aunque es cierto que los países organizaron sistemas de llamadas de emergencia, que han sido muy utilizados. Y eso también ha sido el caso en el Perú. Queda claro, pues, que la mujer viene sufriendo los costos de la pandemia de manera desproporcionada. ¿Significa eso que este es un problema de mujeres? Mi respuesta contundente es no. Porque esto no solo afecta a las mujeres, afecta a todos, afecta a las familias. Pensemos, por ejemplo, en una mujer de un hogar humilde que pierde su empleo. Con eso, el bienestar de todas las familias afecta mucho más a que si el padre fuera el que hubiera perdido el empleo. Porque la madre toma muchas mejores decisiones familiares en términos de educación, salud y seguridad alimentaria. Eso no me lo he inventado yo. Eso lo sabemos las personas que trabajamos en desarrollo después de décadas de trabajar con programas de transferencias monetarias condicionadas. Pero no solo por eso. También porque uno de cada cinco hogares, por lo menos en el Perú, tiene solo un jefe de hogar y ese es la mujer. Entonces, si la mujer pierde su empleo, pierde su sustento toda la familia. Queda claro, pues, que el costo de la pandemia lo viene sufriendo desproporcionadamente las mujeres. Por eso es tan importante actuar ya y en generar mecanismos, políticas públicas que detengan esa situación ahora. Y también es importantísimo comenzar a pensar la reactivación con una perspectiva que corrija esto y que permita a las mujeres ser parte de las oportunidades que se abren. Argentina, nuestra región, ya viene trabajando en eso. Canadá, tal vez más ambiciosamente, está hablando de un plan de reactivación con lentes feministas para cuidar de la justicia y de la inclusión. Necesitamos corregir lo que ha ocurrido. Estoy segura que cada vez somos más mujeres y hombres convencidos de la necesidad de un piso parejo para hombres y mujeres. Si nos sensibilizamos a ello, vamos a poder limpiarnos esas cataratas y también comenzar a eliminar esas barreras que impiden la equidad. Decía, pues, que tenemos que hacer políticas públicas que corrijan lo que ha ocurrido y que nos permitan aprovechar las oportunidades que vienen. Una cosa que ha traído la pandemia, una cosa positiva, es la transformación digital. Esta se ha acelerado. El desafío es ver cómo están las mujeres en este mundo y la verdad es que estamos subrepresentadas. Subrepresentadas en el mundo de la inteligencia artificial, subrepresentadas en el mundo del análisis de datos, subrepresentadas en la ciberseguridad. Esto lo sabemos que es el 24 por ciento. Eso lo sabemos a partir de las estadísticas del Consejo de Gerentes de Informática a nivel global, el CIO. Entonces, si no hacemos algo, estos empleos no van a estar allí para las mujeres en igual proporción que para los hombres. Y ese es un tren que las mujeres jóvenes no se pueden perder. Y como ese tren, hay otros. Y es por eso tan importante que tengamos políticas públicas que se hagan cargo de esto y eso tiene que ocurrir ya. Eso no solamente es lo más justo, eso también es lo más conveniente. El Foro Económico Mundial, antes de la pandemia, nos decía que si incorporábamos mujeres al mercado laboral en igual proporción que los hombres, la economía en el año 2025 habría crecido en 26 por ciento. 26 por ciento. Es muchísimo. Solo pensemos que cuando el Perú crecía muy dinámicamente a inicios de siglo, crecía un poco más de 5 por ciento por año. No hay ningún factor que afecte positivamente el crecimiento más que incorporar agresivamente a las mujeres al mercado laboral, al crédito, al empleo. El mismo Foro Económico Mundial nos dice ahora, después de la pandemia, que si comenzamos a trabajar en esto ahora, en lugar de esperar al año 2024, para el año 2030, el Producto Bruto del Mundo habría crecido en 7.6 trillones de dólares. 7.6 trillones de dólares. Es difícil entender este número. Pongo un equivalente. Eso es como que para el año 2030 hubiera en el mundo 30 Perús más, o dos Alemanias. 30 Perús por incorporar agresivamente a las mujeres a la economía y al empleo. En mis interacciones estos meses con autoridades de la región, cada vez que sale el tema de las brechas de género que han ocurrido a partir de la pandemia, con mayor o menor sutileza, con más énfasis o no, me hacen saber que este no es el momento realmente para hablar de la perspectiva de género. Yo pienso que al contrario, si queremos tener el crecimiento más dinámico, necesitamos incorporar a más mujeres. Yo veo las cataratas en sus ojos. Yo siento que tenemos que operarlas. Necesitamos comenzar a trabajar los dos temas, la equidad y la economía, de manera junta. Necesitamos trabajar la economía y también la felicidad, porque la felicidad de las mujeres y de las familias se afectan. Se afectan porque las mujeres no tienen carreras tan exitosas de las que sentirse orgullosas. Se afectan porque los hombres se pierden de cuidar a sus niños cuando son pequeños. Se afectan porque las niñas no tienen modelos a quienes seguir. Y porque el costo de trabajar, cocinar, cuidar la casa y verse siempre perfecta, agota a la más fuerte y más valiente. Tenemos que trabajar en eso ya. Tenemos que operarnos esas cataratas ya. Y hacer que lo que se trabaje en la economía también se trabaje en la equidad. Ver los dos temas juntos. Ahora es cuando. Mom por las más fuentes no de los temas de la noche. Regreso.